Allá van No les dispares ya wey, vas a hacer que volteen y me maten wey Van tres, eh, uno arriba al otro Voy a la piedra Ya no tengo kits de vida wey Tengo una, me parece el chico aquí Yo también Ya llegamos al top 10 wey Ya con eso de perdida ya... Marcamos Allá, allá alguien arriba wey Ah, si... Mierda Mira, allá donde está la de humo Yo cubro el de arriba, yo te cubro el de arriba, tú Yo el de abajo Ay, allá abajo Uno viene corriendo por acá Ya sé, ya sé Voy a ver, no llego nada más, por favor Espararon de allá arriba de potencia Ahí está, ahí está ¿Lo mataste, va? Está bien, está bien Faltan dos wey Están acá arriba wey ¿Sabes dónde están? No, eh... Por un lado, supongo que había uno que había corriendo Eran compas wey, no se mataron no más Queda uno, queda uno Queda uno Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Ah, no No, 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 perdón, me equivoqué Queda uno, queda uno Mira, tú... Yo por la izquierda veo y tú por la derecha Ya lo miré, está en 190 detrás de una roca 190 detrás de una roca 190 detrás de una roca Voy por él, voy por él Ah, no, 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 no... Que no te mate wey No me tomo Ya lo vi, ya lo... Ya me tomo Ya me tomo Pues sí, ahí lo estoy viendo enfrente Intenta venir Está aventando una cosa Uy, ahí salió, está tirando cosas Sí, no me llevó, no me llevó, me pasó wey Ven, revive aquí, no te va Ven, 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 ven para acá Ahí viene Ahí está, ahí está enfrente Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Joder, qué perro Joder, qué perro